Ya no digas más mentiras, ya no más se las mentiras Ya no digas más mentiras, ya no más se las mentiras Con violencia y mentiras hemos aguantado golpes y humillaciones, hemos soportado Con violencia y mentiras hemos aguantado golpes y humillaciones, hemos soportado No voy a dejar de luchar por mis ideales, los tengo que lograr No voy a dejarme controlar para evitar guerras y muertes por un acto irracional Por un acto irracional No Esta cultura que no se está robando, que no la quieres ni merodear por ahí Porque es un borracho, porque es artesano, porque no ayuda a los tiempos encerrando Esta cultura que no se está robando, que no la quieres ni merodear por ahí Porque es un borracho, porque está drogado, porque no ayuda a los tiempos encerrando No voy a dejar de brayas que no se está robando, que no la quieres ni merodear por ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres venir y merodear por ahí? ¿Por qué es artesano? ¿Por qué está drogado? ¿Por qué no ayudarlo todos juntos como hermanos?